Esta parroquia que estamos viendo es la original que existía en el año 1917 cuando comenzaron las apariciones en Fátima. En esta iglesia fue donde Lucía hizo su primera comunión y donde el pastorcito Francisco pasaba tantas horas consolando a Jesús escondido. Se conserva la pila bautismal donde se bautizaron los tres pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco. Esta imagen que estamos contemplando es la más antigua que hay en Fátima. Es una imagen de la Virgen María recuperada tras muchos siglos después de estar enterrada. Esto que ven detrás de mí es Domus Pache que significa Casa de Paz. Es la casa conocida del ejército azul y está un poco escondida en Fátima pero quienes la conocen lo valoran muchísimo porque en este lugar emblemático es donde se ha rezado tantísimo por la conversión de Rusia. Está muy extendido en Estados Unidos donde han difundido muchísimo los mensajes de la Virgen en Fátima sobre todo la devoción al corazón inmaculado y la consagración. Esta es una maqueta que contiene toda la estructura de la casa y el edificio tal cual es. La Virgen María Dentro de esta casa hotel hay dos capillas muy singulares. La primera es donde se encuentran las dos imágenes originales que estaban en Tui en el convento de las Doroteas cuando Sor Lucía recibe de nuevo la visita de la Virgen. Una es Nuestra Señora de Fátima y la otra el Sagrado Corazón de Jesús. Cabe destacar que esta imagen de la Virgen de Fátima es del mismo autor que hizo la original que se encuentra en el santuario. Es una capilla que invita al recogimiento, a la oración y donde también está representada la visión que tuvo Sor Lucía en esta aparición. Recordemos que la Virgen volvió a pedir la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. La Virgen María Esta capilla realmente sorprendente es la cristiana ortodoxa, hecha sobre todo para pedir por la conversión de Rusia. Es una constante de la Virgen de la Virgen de Fátima la petición del rezo del Santo Rosario, la devoción a los cinco primeros sábados de mes y también la consagración, ya sea personal, familiar, de las naciones, de las empresas, pero ella en definitiva lo que quiere es que le entreguemos todo a su inmaculado corazón. Por fin, el 25 de marzo de 1984 en la Plaza de San Pedro en Roma, ante una imagen de la Virgen de Fátima, Juan Pablo II consagró el mundo al corazón inmaculado de la Virgen María en comunión con todos los obispos del mundo. Cinco años después, el bloque del Este se hundía. Dentro de esta urna de cristal se halla un trocito del muro de Berlín que se levantó en el año 1961 y fue derribado en 1989. Todo esto nos debe animar muchísimo porque se ha conseguido a base del rezo del Santo Rosario. Recemos por la recuperación de los pecadores, de los reyes, 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 de los reyes. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Para que se aclara a mis mujeres? ¿Para que se aclara a mis hijos de Jesús? Santa María María, que te dio la palabra de los pecadores. Amén. 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 Y ya por último el Rosario Internacional termina con la procesión de las velas. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Que vuestros hijitos, oh madre, escuchan la tierna plegaria y danos la paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María, ave, ave, ave María.